¿Poki? ¿Ahora? Ok. Y les voy a explicar. Ahora, los Koki es aquí, mi grupo. Los Koki es. Y las Koki es aquí. Por favor, dale, dale. Un poquito acá, un poquito acá. Es para que no es lleno, simplemente para que se digan los puertos ahora. Ok. Mi juego se llama Taekwondo y Puerto Rico en la casa. Es realmente para que aprendan el concepto básico de Taekwondo y de Puerto Rico. Por aquí las cotorras son los dos animales endémicos de Puerto Rico. Que es así, por eso le puse esta imagen, porque es así de chiquito. Es como pequeño. Y el sonido que hace es... Allí hay muchas cotorras. O sea, el colpito es todo chico, pero bien finito. Y hay muchos de esos. Y esta es la cotorra puertorriqueña, que también es la endémica de Puerto Rico. Ok. Mi equipo, mi grupo, perdón, mi juego consiste en dos equipos. Cada equipo va a tener pareja. Ok, este es el de la pareja. Cada equipo va a tener pareja. No sé si lo ven todos. ¿Lo ven todos de ahí? Ok. Se van a dividir luego en pareja. Uno cuando tiene el número uno, yo tengo el número dos. Cuando yo diga número uno, van a salir al medio. Vengan al centro de la línea de los conos. Observen al centro de la línea de los conos. Y tienen unos discos amarillos y otros aranjados. Yo voy a decir unos comandos. Esos comandos van a ser, pues, por ejemplo, posición de combate. Posición de combate es esta. Ok. Esto es algo básico de ataque. No, posición de combate. Posición de ataque. Eñangotao, que es un concepto de Puerto Rico, es así. Eñangotao. Ok. Y yo voy a decir esos comandos. Ustedes tienen que estar atentos a lo que yo diga. Si cuando yo diga anaranjado, pues, van a coger el disco anaranjado. El primero que coge el disco anaranjado, pues, es el que gana ese debate. Justamente que terminen de coger el disco, todos van a ser así. O sea, el que tenga el disco aquí, para entonces contar cuántos. Cuántos discos cogieron. El mayor que tenga discos es que gane esa jugada y se gana un aro a su equipo. Ok. La puntuación va a ser un aro. Con todos los juegos también van a ser con aro. ¿Entendimos ahí? Vamos a hacer una pequeña demostración. Una marching la que va a dar junto de uno. Una pareja aquí. ¿Qué va a hacer? Por ejemplo, si yo estoy con Pedro, Pedro... Si estoy con Pedro, yo soy uno y él es dos. . Nosotros estamos juntos. Ahora que yo diga uno. la contigo, vamos a sugerir con el sitio del 1 y el dirigente vamos a poner voy a decir izquierda 20 un paso, derecha posicion de ataque derecha un paso por ejemplo, izquierda derecha, atrás posicion de ataque amarillo ahí, si se quiera ir a la mano arriba apuntamos quien más tiene, sería un par ya está, la clase lo que hace es que cuando avancen las bases, también en estos comandos hay que invitar, abre el tiempo y va a ser un rato más ready, pues vamos ready, go vamos, tarea vamos, vamos ¡Vamos! 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 Ok, muy bonito. Aquí, Chema, aquí con este, aquí, Nacho, y este, y ustedes mientras al lado. Aquí, Alejandro, aquí, Moisés, aquí, Nacho, aquí. Ahí, aquí, Nacho, aquí, Nacho. ¡Suscríbete! ¡Gracias! ¡Venga! ¡Dos! Posición de combate, posición de ataque, izquierda, derecha, cambio. ¡Cambio! ¡Gracias a la ASCIRVE! ¡Gracias a la Assegu gym! ¡Losososos, los !" ¡ awaitas! ¡Gracias a la mientzalía, se encerraba laira. ¡Lososos, losfoliosáticos! ¡Lososos, los colores! ¡Cambio! Voy a añadir, voy a añadir a la otra, a la otra, ok, escúchale lo que se ha añadido a la otra mamá, cuando yo diga que él llegue aquí, cuando yo diga a la derecha, va a ser esto, esa cuestión me cuenta de que la derecha se pone verde, todo rápido, y entonces busca poesía, defensa y color, y vamos a ver el color, si lo ha dado, es lo mismo para allá, pero no es así, ni así, es así, como si tuve esa cuestión de combate, es una forma para atacar y atacar, atacar, tan, tan, ok, es lo mismo para allá, que te necesitas para allá, entendemos, entendemos, no, si yo voy a matar, que voy al futuro menos de dos tipos, si yo soy la de mí, yo le iba a darse, vale, vale, ché, 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 ché. Ché, 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 ché. Ché, 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 ché Pero no vale, que un gran pocho. Que lindo. Estaba solo iba a fuertes. Ya, ya, ya. ¿Tú si quieres otro? ¿Fuerte? No. Es que otro me dice. Sigue una mía de la excusa. Se llama Auxabi. Esa es la moda, la moda básica del Taekwondo. Auxabi sería de tan buena. Vamos a tener aquí lo mismo. Lo único que le habíamos sentido es up-sharing, va a regresar a la línea, y va a hacer cuatro rauchas. ¡Tres, dos aquí! ¡Repítelo, repítelo! ¡Up-sharing, ¿de qué? Vale, vale, aquí. Uno, dos, tres, cuatro. ¿Vale? ¡Este mismo! ¡Pero no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡Era! ¡El uno! ¡No! ¡Venra total! ¡Mario, cambio! ¡Sí! ¡Venra, Veneza, 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 cambio! ¡Venra! ¡Venra, Veneza, cambio! ¡Sí! ¡Venra, Veneza, cambio! ¡Yay! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Vamos! ¿Cómo lo va de la repetición? ¡Hasta con un concepto! Cuando yo diga arroz con manichuelas Cuando yo diga arroz con manichuelas Cuando yo diga arroz con manichuelas Porque esto es una comida específica de su comida Con su pareja Yo diga arroz con manichuelas Desde el principio no puede decir el número Voy a decir arroz con manichuelas Con su pareja va a ser arroz con manichuelas ¡A la mitad de la mitad! ¿Ok? Y tienes que escuchar porque no me escucho Porque no me escucho, no me escucho ¿Va a decir un número? ¿Va a decir un número? ¿Va a decir un número? Si un número hace un par Y hace ruido Y escucha el número Se prende ¿Ok? ¿Entendido? ¿Va a decir un número? ¿El modelo va a estar tomando? Sí, sí ¿Esto es el número? ¡Uno! ¡Esta es el número! ¡Ataque! ¡No! ¡No! ¡Ataque! ¡No! 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 ¡Pedro! 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 ¡Ped Un, dos, tres. Un, dos, tres. Un, dos, tres. Un, dos, tres. Gracias.